Bueno, pues buenas noches a todas, a todos quienes están conectando en este nuevo conversatorio que he organizado con mi amiga Laura Herrera. Estoy muy emocionada de que Laura nos acompañó. Muy bien, entonces vamos a comenzar a charlar. Esta va a ser una charla como de costumbre entre amigas, una charla muy relajada de temas que nos unen, que justamente nos hicieron encontrarnos en este camino y que nos trajeron aquí hoy. Entonces, comienzo presentándoles a mi invitada de hoy, Laura Herrera. Laura es una persona muy especial que conocí hace un par de meses y con quien tuvimos muchísima empatía porque tenemos muchos temas en común, muchas visiones que compartimos en la vida y que nos han hecho no solamente encontrarnos en este escenario, sino en otros que más adelante les vamos a contar. Muy rápidamente, porque quiero que Laura comience a hablar. Laura es fundadora y CEO de Growing, ya nos va a contar qué es Growing. No obstante, les adelanto que es una startup, una compañía especializada en educación y bienestar holístico. También Laura estuvo vinculada por 14 años en el Grupo Nutresa, que es una empresa de alimentos en Colombia muy importante, ejerciendo diferentes posiciones relacionadas con ventas, con manejo de marca y con innovación. Laura, además de ser health coach, coach en salud, también es administradora de negocios, especialista en gerencia de mercadeo y EMBA. Bueno, esto sí es como su trayectoria. Pero más allá de lo que son los títulos, los estudios, los roles y demás, Lauri, cuéntanos por favor quién es Laura y qué la motivó a fundar Growing. Bueno, yo me imaginé que ibas a empezar a preguntarme quién era yo y esa es una respuesta que todavía no encuentro. Ustedes dirán, ¿cómo así que no encuentras? Tienes 35 años y no sabes quién eres. Sí, yo creo que eso es un proceso, un descubrimiento que vamos a encontrar a través de nuestra vida. Yo creo que cada vez descubro un poco más quién es Laura Herrera, qué la mueve, qué está en su corazón, qué está en su alma. Bueno, te podría adelantar quizás unas pistas que tengo, unas pistas que tengo. Soy una mujer enamorada de la vida, tiene alma viajera, me encanta viajar. Soy una mujer que se declara un aprendiz, un aprendiz creo que voy a aprender o quiero aprender hasta el último de mis días. Soy convencida que aprendemos los unos de los otros y pues también quisiera también enseñar y poder compartir un poco de mi luz y de mi verdad. Soy una mujer que ama la educación, de hecho ahorita que te hable de growing voy a hablarte un poco que soy una convencida que la educación es una herramienta que transforma seres humanos, que transforma sociedades. Entonces realmente soy una banderada de eso y hace unos años encontré precisamente que mi propósito de vida, mi razón de ser, ese ikigai como le llamo yo, era alrededor de la educación en bienestar. O yo le llamo la educación en aquello en lo que no hubo escuela, porque si bien tú describiste un poquito mi perfil académico, eso no nos describe como seres humanos. O al menos yo pasé por una sala, un aula de clases estudiando administración en la Universidad de Afid, luego hice una especialización, luego hice una maestría en España. Y en ningún lado nos enseñaron a ser seres humanos, en ningún lado nos enseñaron a respirar, a conectarnos con nuestra alma, a tener relaciones sanas con nosotros y con los demás, a alimentarnos bien, a conectarnos con nuestra energía. Y fue allí donde dije, pues bueno, hay una oportunidad inmensa de educarnos en el ser. Creo que los seres humanos nos hemos enfocado mucho en el hacer y en el tener, pero realmente el ser es ese pilar de la vida que nos conecta absolutamente. Entonces, estoy muy feliz de estar acá, me siento muy honrada de ser tu invitada. Como lo dijiste, nos encontramos hace un par de meses y tuvimos una gran afinidad, tuvimos la fortuna de estar juntas en un retiro de yoga hermoso en Gitana del Mar, en Santa Marta. Y bueno, desde ese primer momento dije, yo quiero aprender mucho de Ivonne y luego me invitas y yo digo, bueno, honradísima de estar acá. Ay, tan linda, Laura, y mil gracias. Y mira que realmente me fascina lo que acabas de decir, resueno con muchísimas cosas de las que acabas de comentar con respecto. Pues uno, ser un aprendiz de la vida, creo que en eso coincidimos. Eso en yoga se llama sadhaka y yo me considero una sadhaka completa, de tiempo completo, aspirante a aprendiz. Y por otra parte, también resueno muchísimo con lo que comentas acerca de la educación. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, pues bueno, para varias de las personas que me han estado siguiendo hace un tiempo, pues les he contado parte de mi historia. Yo también, yo soy ingeniera, de hecho, soy ingeniera industrial también. Tengo especialización, certificaciones, MBA, en fin. Y realmente, bueno, siempre me ha encantado estudiar y realmente en ninguno de esos espacios de la educación formal nos enseñan cómo vivir, lo que dices tú. Cómo realmente hacer florecer la mayor expresión de nuestro ser, como seres humanos, más allá de, decir, manejar muy bien un tema, una máquina, qué sé yo. Bueno, tantas cosas que, digamos, habilidades técnicas que aprendemos y cuyo conocimiento está disponible, pues más allá de eso no aprendemos mucho. Entonces, por eso me fascina, Lauri, y déjame decirte que por eso admiro muchísimo este trabajo que estás haciendo ahora, porque estás promoviendo justamente la entrega de este conocimiento, de esta experiencia que no tenemos tan fácilmente en el mundo moderno, para lograr eso, ¿no? La transformación personal, que también, como lo decías, Lauri, estoy convencida que en la medida en que nos transformemos cada uno de nosotros como seres humanos, vamos a transformar el mundo. Qué bonito, completamente de acuerdo. Sí, mi Lauri. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito más de growing. Entonces, ¿cómo es que una persona, digamos, con la trayectoria profesional que venías cultivando en una empresa muy importante, decide hacer su emprendimiento, salir de allí, comenzar, bueno, lanzarse al vacío, digo yo, para comenzar, algo como es growing? Y cuéntanos ese pedacito de tu historia. Claro que sí, mira, es una historia muy bonita, porque ese mundo corporativo para mí es una escuela, o fue una escuela, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Bueno, pero acá se están conectando personas de mi comunidad, Santi, Julián, qué rico que están acá. Y cada vez que, cada año que pasaba en esa gran empresa, aprendía más y tenía más oportunidades de crecimiento. Y en ese momento, hace unos años atrás, yo tenía una visión de éxito, una definición de éxito, y es que lo asociaba mucho con el cargo que ocupaba. Para mí era un sueño ser jefe de marca, o sea, desde que entré siendo una practicante, yo pasaba por el área de mercadeo y veía a las jefes de marca. Y yo decía, cuando yo sea grande, quiero ser una jefe de marca. Y lo declaré siendo una niña, siendo una practicante aún, y luché por ese sueño, y luché por ese sueño, y me preparaba, y estudiaba, y siempre daba la milla extra, pensando en llegar a ese gran sueño. Y en ese momento, para mí, el éxito era eso, era ocupar ese cargo de jefatura de marca, era quizás tener un gran salario, viajar por diferentes partes del mundo, y ser reconocida en el mundo corporativo, ¿cierto? Digamos que cuando yo en ese momento me proyectaba, me proyectaba con una posición corporativa muy alta. Y empecé a trabajar en ello, pero empecé a trabajar desde el hacer. Es decir, yo era hacedora, juiciosa, estudiaba, cuánto curso salía yo lo hacía, diplomados, maestrías, especializaciones, juiciosita. Una mujer muy juiciosa, muy orientada al logro. Y quizás en algún momento pensé que ese crecimiento iba a ser imparable, yo decía, voy con toda por este mundo corporativo, y sentía que de pronto nada me podía parar, esa posición quizás fue un poco arrogante, un poco egoísta. Y llegó un momento donde la vida me vino a recordar que ese control que por muchos años creía tener en el Excel, que muchas veces definía mi vida, no era el Excel que el mundo tenía para mí, ni que Dios tenía para mí. Y pues nada, me paró una enfermedad, de un momento a otro el cuerpo empezó a hablar, empezó a manifestarme diferentes cosas que no estaban muy bien. En ese momento yo no las oí, o quizás las oía, pero no me hice cargo. Y eso me hizo vivir una incapacidad, gracias a esa incapacidad, algo que en su momento vi como una oscuridad muy grande, ¿sabes? Yo veía esa incapacidad y decía, pues se me vino el mundo abajo, mi carrera corporativa era absolutamente importante para mí en ese momento. Y pues llegar a decirle a Nutresa que estaba incapacitada por una enfermedad mental, porque la ansiedad y el estrés laboral es una enfermedad de salud mental, que yo lo reconozco con humildad, me llevó a cuestionarme muchas cosas. Y en ese mes que me incapacité, afortunadamente fue solo un mes, fue un alto en el camino. Fue la oportunidad de darme cuenta y replantear o resignificar la palabra éxito. Y fue ahí donde yo dije, el éxito no es el dinero, el éxito no es la posición social, no es la posición corporativa. Entonces, ¿qué es? Y empieza esa reflexión mía a encontrar preguntas y preguntas, pero por ningún lado la respuesta. Y fue un proceso muy bonito porque, de hecho, yo le digo mucho a las personas, pregúntense así, no tengan la respuesta. No importa, el solo hecho de preguntarse algo ya está queriendo decir que queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Y yo empecé a preguntarme cosas como, ¿yo por qué me despierto cada día? Y yo decía, no tengo ni idea, ¿por qué me despierto cada día? Creo que la respuesta no puede ser para ir a trabajar o para ir a cumplir ventas o cumplir X meta corporativa. Y por muchos meses no encontraba esa respuesta. Después me hacía otras preguntas más como, ¿a mí San Pedro por qué me va a abrir la puerta? Cuando yo me muera, ¿a mí San Pedro por qué me va a abrir la puerta? ¿Cuál va a ser el indicador? Yo estoy segura que él no va a tener un indicador corporativo, él va a tener un indicador de cuántas almas yo logro tocar, cuántas personas logro contribuir a su transformación y a su desarrollo personal. Y fue ahí donde empecé a encontrar luces, empecé a encontrar luces desde la gente, porque tuve la fortuna de ser jefe de muchas personas. Y ellas me decían, Lau, tú tocas vidas, tú ayudas a que la gente se transforme. Yo decía, por ahí debe haber una pista, tengo que seguir buscando, tengo que seguir buscando. Y bueno, después de esta enfermedad decido certificarme como Health Coach en un instituto de Estados Unidos para aprender herramientas de bienestar, herramientas de educación, de salud. Al principio lo hice muy para mí, muy para salir de esa situación que te comento, que les cuento a todos. Pero luego lo vi que era una oportunidad hermosa de yo poderle servir al mundo a través de la educación en bienestar. Y desde el día uno, Ivonne, dije, esto yo no lo puedo hacer sola. O sea, esto es un propósito tan grande que de hecho el propósito puntual es democratizar la educación en bienestar. Y esa palabra democratizar, yo no sé si la vida me va a alcanzar, esperemos que sí. Pero yo sabía desde el día uno que yo eso no podía hacerlo sola, que necesitaba una comunidad de gente hermosa que se sumara a ese propósito de vida que estaba teniendo. Y fue ahí donde he decidido crear a Growing, una plataforma de e-learning donde hoy tenemos una comunidad de maestros expertos en diferentes disciplinas. En meditación, en mindfulness, en sexualidad consciente, en la ley de la atracción, en PNL, en yoga. Y bueno, fue ahí donde he decidido crear a Growing, un emprendimiento y dar, como tú lo dijiste, más que un salto al vacío, un paso de fe. Me leí un libro que se llama The Universe Has Your Back, que es el universo te sostiene o el universo tiene tu espalda. Y cuando tú das ese primer paso de fe y estás convencido que estás siguiendo el propósito de tu alma, el universo te sostiene. Y creo que fue con esa convicción que yo decido dar un paso atrás de mi historia corporativa y mirar al cielo y decirle a Dios, al universo, acá voy, voy a darle mi paso de fe. Yo sé que tú me sostienes y sé que lo hago con un propósito superior muy hermoso de crear conciencia, de crear humanidad. Y bueno, Andrea Jalavi, por ejemplo, es una de nuestras maestras growing que acá nos está escribiendo. Divina, bienvenida, Andrea. Ella, por ejemplo, nos regala la luz de sus meditaciones, ¿cierto? Ella es una escritora hermosa y así como ella, tenemos más de 20 maestros que contribuyen en este proceso tan bonito de entregarle salud y bienestar al mundo. Guau, Lari, estoy completamente de acuerdo con Andrea. ¿Qué belleza de historia? De verdad es bastante, me llega, me llega, me toca el corazón, me resuena, porque también creo que eso es demostración de algo que tú y yo hemos hablado en otros espacios y que espero también que tal vez conversemos aquí. Muchas veces las cosas que nos pasan en la vida son señales, ¿no? Son como alguien más lo llamaría sincronicidades para determinarnos ese camino hacia nuestro propósito de vida. Y en tu caso fue esa enfermedad, claro que se puede ver como algo súper negativo, súper duro, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero finalmente, mira que fue la puerta a través de la cual encontraste el camino de realización personal, comenzaste a expresar tus dones, porque mira que también es otra cosa interesante, ¿no? Bueno, y tengo todo esto así sintonizado porque estaba pensando mucho en Dharma, en el propósito de vida. Dharma es esa palabra en sánscrito, pero en pensar para qué estamos, ¿no? Y una de las pistas también es, mucha gente te decía, Laura, tú tienes el don de tocar las vías de los otros, de ayudar a los otros en tu trabajo en el que estuvieses haciendo, y aquí simplemente decidiste tomar otra vía para potenciarlo aún más con este maravilloso emprendimiento que iniciaste ya hace un tiempo. Y bueno, y sobre todo, es el gran regalo que nos das con tu vida y con todo esto al mundo, a todos los que tenemos la fortuna de cruzar nuestra vida con la tuya. ¡Así, Ana! ¡Canta tu historia, Laura! ¡Súper! Bueno, y solamente una preguntita aquí, bueno, un poquito más centrada en el hecho que originó la creación de Growing en últimas, y es, ¿finalmente viviste esa situación de enfermedad por el tren de vida que llevaste por estar presidiendo ese paradigma de éxito que finalmente cambiaste? ¡Completamente! Realmente yo llegué a vivir esa situación, primero porque vivía en un afán del día a día increíble, o sea, no te imaginas, era un tema de reunión tras reunión, mi salud y mi autocuidado ni se me pasaba por la mente, almorzaba en el puesto de trabajo, dormía poco, supremamente orientada al logro, supremamente orientada al logro, y en el hacer, que era lo que te contaba muy al inicio, y creo que el cuerpo empieza a hablarte, y ustedes me dirán, Laura, ya vas a volverte mística, y no es que realmente te hable literal, sino que te mandas señales de que algo no está bien, pero tú debes desarrollar la capacidad de oírlo, de entenderlo, ¿cierto? Exacto, y lo que hacemos como humanidad es que normalizamos muchas de esas señales, a mí constantemente me da gripa, o a mí siempre me da dolor de cabeza, o es que yo sufro de gastritis permanente, nada de eso es normal, tú no tienes por qué sufrir ni de gripas constantes, ni de dolores de cabeza, ni de gastritis, ni de inflamaciones del colon, si es algo por lo que estás pasando en este momento en tu vida, quizás el cuerpo te esté diciendo que algo no anda bien, y eso fue realmente lo que siento que me pasó a mí, Laura Herrera como ser humano se quedó a un lado, me orienté absolutamente al resultado y al hacer, ignoré mi salud, ignoré mi bienestar, y bueno, y digamos que lastimosamente llegué hasta ese punto de enfermarme, pero ojalá que muchas personas que nos estén oyendo no tengan que llegar allá, podamos realmente prevenir o evitar el tener que llegar a una enfermedad para conectarnos con nosotros mismos, y darnos cuenta o resignificar la palabra éxito en nuestras vidas, y preguntarnos realmente, yo por qué me despierto cada mañana, cuál es mi razón de ser como ser humano, cuál es ese legado que yo quiero dejar, o en otras palabras, por qué San Pedro nos va a abrir esa puerta. Me encanta esa frase, súper Laura, y creo que esa experiencia que nos cuentas de tu vida nos da pie para entrar un poquito más en el tema central de nuestro conversatorio, que hemos titulado ¿Cómo ser guionista de tu propia vida? Y es eso, ¿cómo lo hiciste tú en tu vida? ¿Qué significa eso? ¿Cómo encontramos ese poder personal? Ser guionista de tu propia vida es una invitación que resuena mucho conmigo, porque creo que la frase de ser protagonista de tu vida es muy común, es más común que la de ser guionista, ¿cierto? Pero realmente mi invitación acá, o lo que yo quiero promover con esa frase detrás de, es que tú puedes crear la vida que quieres vivir, ¿cierto? Que no tienes que vivir la vida que te toque vivir, porque hay una diferencia grande entre circunstancia y realidad, o sea, las circunstancias quizás no las podamos cambiar, o sea, a manera de ejemplo, si llueve, si hay pandemia, eso es una circunstancia, yo no la puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar la forma en cómo yo abordo esa circunstancia, yo sí puedo cambiar la manera en cómo miro esa circunstancia. Entonces la invitación hacia ser el guionista de tu propia vida, digamos que tiene como unos acercamientos muy bonitos que hoy quiero compartirte de cómo lo hago yo, para que quizás resuene contigo y con las personas que hoy nos están viendo y podamos acercarnos a convertirnos en esos guionistas. Y lo primero que yo te diría es tener claro lo que queremos, y eso parece obvio, pero cuando yo le pregunto a las personas, tú estás viviendo la vida que quieres, en ocasiones me responden no, y yo le digo, ¿sabes cuál es esa vida que quieres vivir? Y me responden no. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es realmente sentarse a diseñar esa vida que quieres. ¿Me estás oyendo bien? Sí, te estoy oyendo perfectamente. Listo. Sentarse a diseñar esa vida que quieres y voy a hacerla. El ejemplo con el guionista de una película de cine. O sea, si tú fueras guionista de una película de cine, lo primero que tú sientas es a preguntarte, te sientas a preguntarte es, bueno, ¿será que mi película va a ser de humor, o va a ser de drama, o quizás de acción? ¿Cómo va a ser el nudo, el desenlace, qué protagonistas voy a tener, qué invitados, qué duración? Es una creación, o sea, un diseño, un diseño. Es lo mismo en nuestra vida. Nosotros deberíamos sentarnos a conectarnos con nuestro ser, con nuestro corazón, porque bueno, acá viene un tema muy importante, es que no tienes que buscar nada afuera, ni irte al supermercado a comprar nada. Todo está acá, está dentro de tu alma. Las respuestas están en tu corazón. Solo que en el afán del día a día de estar tan ocupados en el hacer, se nos olvida conectarnos con el ser. Se nos olvida conectarnos con nosotros mismos, con lo que somos como personas, con nuestra esencia creadora. Entonces, si paramos un poquito en el afán y empezamos a regalarnos esos espacios de conocernos, de conexión, y empezamos a preguntarnos preguntas conscientes, preguntas inteligentes, quizás encontremos respuestas. Y una pregunta es, ¿cuál es esa vida que quieres diseñar? O sea, ese primer paso es crearlo. Yo digo mucho una frase y es, el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Y creo que es clarísima la frase, porque si tú no tienes claro lo que quieres en tu vida, pues jamás vas a poder crearla, sino que vas a ir viviendo la vida que las circunstancias te va a ir trayendo. Entonces, creo que el primer acercamiento hacia ese guionista de la vida es sentarte a hacer tu plan, a hacer tu pedido. Yo soy mucho de frases porque me gusta ilustrar con frases. También es la frase, pide y se te darás, se te dará. Si tú no pides, pues claramente el universo no va a comprender qué es eso que tú quieres y posiblemente no llegue. Entonces, es ese acercamiento desde lo que realmente queremos. Ahora bien, no se puede quedar solamente como en un wish list, en un tema de yo quiero esta realidad, sino que debemos actuar y hacer cosas para que esa realidad se manifieste. Entonces, tú me dirás, Lauri, ¿cómo qué cosas podemos hacer para que se manifieste? Creo que por acá se nos... Ahí, ¿escuchas? Ah, tal vez, sí, espera que en Instagram congelo. Dame un minutico si me estás oyendo en Facebook. Sí, tranquila. No, no, hombre. Se nos cayó un poquito la señal. Sí, sí, sí. ¿Tú me estás oyendo en Instagram? Y sí, no, no, en Instagram te veo congelada. Yo sí veo que estoy avanzando, sigámoslo un momentito. Y mientras tanto te cuento que no te preocupes aquí porque me arreglé los audífonos. Lo que me pasa es que yo... Ah, bueno, sí, por favor, vete a conectar porque te saliste. Entonces, lo que... Sí, ya vamos, Julián, gracias. Ya Lauri se está volviendo a conectar. Mientras tanto le estaba diciendo que no se preocupe aquí por mis audífonos, que yo no sé qué pasa con mis orejitas, pero todos los audífonos se me caen. Y como sonrío de manera exagerada, entonces siento que se me van cayendo, se me van cayendo. Entonces, por eso me los ajusto todo el tiempo. Pero te estoy escuchando perfectamente aquí por Zoom, que es como estamos transmitiendo a Facebook. Y estamos dando aquí un compás de espera mientras Lauri se va a conectar a Instagram porque se cayó esa conexión. Perfecto. Sí, que esas cosas pasan. Es como parte también de lo que tú dices, ¿no? Estos momentos... Yo he aprendido que son... Creo que ya estoy regresando. Si puedes volverme a invitar. Dale para, por favor... Bueno, cuando te vea, te mando la invitación. Entonces les decía que estos son momentos perfectos para ejercitar la aceptación y la paciencia. Muy bien, aquí sí, ya llegaste, ya te visité. A veces se demora un poquitín. Y está bien. Está bien. Finalmente aquí estamos pasando una noche entretenida. Nosotras dos conversando y con las personas que nos siguen viendo. Listo, ya volvimos. Ya regresé. Cuando eso me pasaba en los primeros lives, a mí me da un infarto. Ya como que fluyo, digo. Sí, a mí me pasaba lo mismo. Es muy chistoso, Lauris, porque tu historia es muy similar a la mía. Yo pasé por algo similar a lo tuyo. Y bueno, finalmente creo que eso nos ha traído todos los aprendizajes de los que estamos hablando. Lauris, ven. Y para retomar una cosa, bueno, aprovechando aquí este pare, quiero hacerte una pregunta con respecto a lo primero que mencionaste. Tú dices que el primer paso para ser guionistas, para diseñar ese guión que queremos vivir en nuestra vida, es establecer qué queremos, ¿no? Definir para dónde vamos, definir qué queremos hacer de nuestra vida. Dentro de lo que tú conoces, de lo que has experimentado, de lo que has vivido, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para definir eso? Porque como tú lo dices, hay mucha gente que no lo sabe. Y también en lo que yo he podido experimentar en mi vida propia y ver con otras personas con las que estoy trabajando también en ese crecimiento personal. Realmente no es algo tan sencillo, no es como que yo tengo clarísimo y voy para allá. Damos muchas vueltas, no lo vemos con claridad transparente. ¿Qué nos recomiendas tú para identificar ese diseño, lo que queremos? Me encanta la pregunta porque yo creo que no es un aha moment. No es simplemente como me despierto y vino el espíritu divino y me ilumino de qué es lo que quiero, ¿no? Yo creo que hay metodologías que podemos usar para ir calentando un poquito ese ser y que todo eso vaya saliendo, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cuál? La metodología o el modelo de Ikigai, que es un modelo japonés para encontrar la razón de ser. Ese modelo es muy bonito porque lo que te ayuda es a descubrir tu pasión, tu visión, tu vocación y tu profesión. Y ustedes dirán, Lau, pero eso no es como muy parecido, visión, misión, vocación, profesión. Realmente son como unos puntos de intersección, pero nos podría servir mucho responder preguntas como, por ejemplo, ¿tú en qué eres bueno? Eso es algo que sí deberíamos responder fácilmente. A manera de ejemplo, yo soy buena cantando, bailando, dibujando, hablando, ayudando a los demás, en manualidades, soy buena haciendo yoga. Bueno, todo eso que estoy diciendo son ejemplos. No es que yo sea buena ni cantando ni bailando. De hecho, canto horrible. Pero si es, digamos, una primera pregunta que en el proceso las personas que quieran buscar como esa razón de ser y ese propósito y ese por qué de nuestras vidas, la primera variable que podríamos preguntarnos y entrar a responder puede ser quizás en un librito, en un cuaderno, ¿en qué soy buena, cierto? Perdón, sí, ¿en qué soy buena? La otra que deberíamos respondernos es, ¿cuál es mi gran motivación? Eso que yo hago con amor, eso que así no me paguen, se me va, digamos que los días rápidos, las horas se me van absolutamente rápidas porque yo lo disfruto, porque yo amo. Esa es la pregunta, ¿tú qué amas hacer? Es decir, la primera es en qué eres buena, tus competencias, tus habilidades, pero la segunda es, ¿qué amas hacer? ¿Qué mueve tu alma? Eso que dices, si tú pudieras hacer unas o pocas cosas en la vida, ¿qué harías? Y es ahí cuando empiezas a conectarte con esas pasiones, esos hobbies, eso que realmente amas hacer. La tercera pregunta es, ¿qué necesita el mundo? Porque lo bonito de esta búsqueda no es que se quede en una búsqueda solo para ti, o sea, yo con yo. El héroe, que es Santi, una persona que ahorita se conectó, no sé si todavía sigue acá, me lo dice mucho todo el tiempo Lau, el chiste no es que encuentres tu propósito y te quedes con ese gran propósito, tú como ser humano, sino que lo compartas con los demás, que te vuelvas en ese héroe de humanidad. Y creo que para poder convertirnos en eso es preguntarnos, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el otro? Y por última, la cuarta pregunta es, ¿por qué te pudieran pagar? Porque también quisiéramos volver esto sostenible, y que este gran propósito y esta razón de ser también se pudiera volver más que tu trabajo, tu profesión, y que realmente esa frase que parece de cajón, que trabajar en lo que amamos se pueda volver realidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esas son como mi recomendación de aquellas personas que quieran acercarse como a ese descubrimiento de lo que los mueve, de lo que realmente quieren o quieren hacer en sus vidas, o ese propósito o razón de ser, entren a responderse esas cuatro preguntas. Guau, Lau, gracias por esa respuesta tan clara, tan contundente y tan práctica. Creo que a todos nos sirve un montón. Mil y mil gracias. Sí, me encanta. Bueno, y entonces antes de que se nos cortara y antes de esta pregunta, tú dijiste, bueno, después de ya tener ese plan diseñado de lo que quiero hacer en mi vida, de cómo quiero que se vea, ¿qué sigue? Listo. Entonces, en ese plan de cómo quiero que se vea mi vida, ese diseño, una gran amiga mía, Diana, ya dice, ya está de cuenta como si estuvieras montando un pedido de Amazon. Literal, cuando tú montas en el carrito tus artículos, tú tienes muy claro qué quieres. Igual debería ser en la vida. Nosotros deberíamos tener muy claro eso que queremos vivir, esa vida que queremos vivir, y manifestarla y pedirla al universo. Y para eso hay muchas formas. Digamos que una de ellas, la que quiero compartir hoy, es la ley de la atracción. Hay libros y mucha literatura alrededor. Solo por mencionar uno, el libro El Secreto, el autor en El Secreto nos dice, conéctate con pensamientos positivos y conéctate con emociones y sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Si tú ya tienes clara la vida que quieres vivir, créetela. Creo que eso es algo difícil de hacer. Yo todavía, en ocasiones, no me creo muchas cosas. Esto que les estoy diciendo, no crean que yo lo hago a la perfección. Quizás tengo la teoría, pero todavía soy una alumna, que lo trato de practicar cada día. Y es, créetelo, vibran en energía positiva. Y no me quiero quedar como en algo místico, ¿qué es eso de vibrar en energía positiva? No es nada distinto que conectarte con las emociones y los sentimientos de amor, de gratitud. Darlo por hecho. Deberíamos dar por hecho que eso que estamos manifestando ya ocurra en nuestras vidas. Agradecer por ello y hacer ejercicios, por ejemplo, de visualización. Cerrar nuestros ojos, imaginarnos ya viviendo esa vida, imaginándonos qué sentiríamos, cuál es la sensación de mi cuerpo, la emoción que siento cuando vivo esa vida que ya diseñé. ¿Cierto? Y digamos que lo que la teoría dice en esa ley de la atracción o la ley de la manifestación es que todo ese deseo realmente llega a ese ser superior, sea cual sea que creas, llámese universo, llámese Dios, llámese luz, y se declara como una realidad. Porque el cerebro incluso no entiende la diferencia entre realidad e imaginación con conciencia. Entonces esa sería mi segunda invitación y es empezar a hacer ejercicios de visualización, ejercicios incluso de, no lo he dicho, de afirmaciones. También me conecto mucho con las afirmaciones porque creo mucho en el poder de la palabra que cuando tú afirmas algo ya estás dando, digamos que, por así decirlo, esa orden positiva a tu cerebro y a tu vida que así será. Entonces también es un camino muy lindo de poder manifestar todo aquello que quieres a través de la visualización y a través de las afirmaciones. Y el tercer paso que es quizás el más importante ya es la acción porque nada de esto nos va a caer del cielo, nada de esto es cuestión de magia que chasqueo los dedos y se hizo, sino que también deberíamos tener un plan de acción detrás, reconocer quizás nuestras presencias limitantes, eso que no nos va a permitir llegar a esa vida que queremos vivir, quizás miedos o procesos de perdón que tengamos que hacer con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, contigo mismo. Muchas veces no nos preguntamos si nosotros tenemos que perdonarnos y también realizar procesos de perdón y de fluidez, entonces ahí ya viene lo más bonito de todo que es la acción. ¿Yo qué debería hacer o qué tengo que hacer para que esto se cumpla? ¿Cierto? Y es ahí donde empiezas a encontrar respuestas muy bonitas porque quizás sean pequeños pasos, no te estoy diciendo que tengas que ir a renunciar a tu trabajo, que tengas que hacer cosas extraordinarias, no, son simplemente pequeños pasos de acción que le muestren al universo que tú sí quieres lograr eso que estás declarando y créeme que si confías que ya es la cereza del pastel, si confías en que eso va a pasar, ya todo empieza a fluir demasiado hermoso y empieza realmente ya a conectarse con la realidad. Súper, Lau. Sí, muy bien. Mil gracias de nuevo por esas recomendaciones también tan claras. Esa es una, déjame decirte que esa es una de las cosas que admiro de ti, como la claridad y la practicidad de la información y de las experiencias que nos transmites y en ese sentido, Lau, bueno, por supuesto, todo lo dijiste en positivo y bueno, eso refleja esa transformación que has tenido en tu vida, lo que es growing, en lo que estás trabajando en este momento. Yo quisiera hacer ahí el contraste, tal vez también desmitificando un poquito y es, ¿cómo se dice? Quitando la mística también un poco de eso que hablamos y de la energía del pensamiento positivo, tal vez para muchas personas eso viene siendo como ¡bah! O sea, eso no funciona y es normal porque sí siento que en nuestra cultura en general, pues primero, como lo dijimos al inicio de la conversación, eso no ha sido algo que nos han enseñado, ¿sí? Entonces, pues también de manera lógica no está dentro de nuestras creencias no solamente mentales sino también dentro de las emociones y dentro de ese ser interior y ahí es donde quiero decir que en este momento nosotros de todas formas hablando en general, si no en ahí en particular pero en general, creamos nuestra realidad con lo contrario, ¿sí? cuando decimos no, es que yo no soy capaz de hacer eso, pues claramente no voy a ser capaz, no, es que me duele la cabeza solamente de pensar en eso, voy a morir, voy a enfermarme y me enfermo, esa es la realidad que estamos creando con los pensamientos, las creencias y las palabras que estamos utilizando en nuestro día a día y esto no es nada del otro mundo, realmente esto es muy común, normalmente incluso pues a veces yo me encuentro también diciendo ese tipo de cosas y eso que pues trato de ser muy consciente de las palabras que uso, de los pensamientos que tengo y de cultivar emociones como las llaman algunos de emociones elevadas como lo mencionaste tú de gratitud de perdón, bueno tal vez más adelante hablamos un poquito más en detalle de esas técnicas y allí es donde de verdad creamos la realidad, si no soy capaz, yo no me merezco eso, no es solamente para gente rica, para gente inteligente, para gente estudiada, qué sé yo, entonces comenzamos nosotros, nosotras mismas a cerrarnos una cantidad de puertas en la vida por esas circunstancias, entonces en la medida en que lo hacemos conscientes, también nos damos cuenta de que, o sea, uno nos damos cuenta de que tenemos el poder de crear nuestra vida y si no es la vida que queremos, segundo, tenemos la posibilidad de transformarla, de transformar esos pensamientos y la forma en la que hacemos o la que afrontamos la vida, la que la vivimos, en la que la disfrutamos para lograr un cambio en los resultados. Y ahí viene, bueno, a menos que tengas un comentario sobre este tema, Laura, por favor dime. Resuena un montón con lo que dices porque creo que son creencias limitantes que como su nombre lo dice, cosas que hemos venido creyendo por muchísimo tiempo y que nos limitan el hoy y que se nos vuelven paradigmas, ¿cierto? Digamos que ahí la programación neurolingüística, el acercamiento que tengamos con nuestro lenguaje es absolutamente importante, cambiar, por ejemplo, el yo tengo por yo quiero es una diferencia inmensa porque el tengo es como si fuera una obligación, es como si fuera algo impuesto, el yo quiero, por ejemplo, es algo ya más propositivo, mucho más empático, mucho más desde el querer, entonces no es solamente cambiar, digamos, que las palabras sino también como la intención que ponemos detrás de ellas y también incluso con eso que me pones sobre la mesa, también quiero hablar de otro paradigma o de otra barrera más que paradigma que es el tiempo. Muchas de las personas que se acercan a mí me dicen, Laura, es que yo no tengo tiempo de meditar, yo no tengo tiempo de hacer ninguno de tus cursos, yo no tengo tiempo de ir a tus talleres y hay una frase que dicen, si no tienes tiempo para meditar, medita al doble y el que se lo cogió, él se lo cogió, el que comprende este mensaje lo está comprendiendo porque realmente esto es cotidiano, esto no es del Tíbet, Ivonne está en Bogotá, yo estoy en Medellín, ninguna de las dos estamos en el Tíbet ni estamos por allá en la estratosfera hablando de esto, tú puedes acercarte a momentos de conciencia lavando platos, tú puedes meditar lavando platos desde la cotidianidad, simplemente prestando tu atención en lo que estás haciendo en tu momento presente, tú puedes meditar bañándote, tomándote una ducha consciente, lo puedes hacer cuando tomas tus alimentos, eso se llama Mindful Eating, entonces con tu comentario lo que en ese momento me resonó de querer reforzar es eso, que no solamente son creencias limitantes sino en ocasiones barreras que nosotros mismos nos ponemos porque las hemos oído todo el tiempo, no tengo tiempo, no tengo dinero o no tengo X cosa pero realmente cuando tú decides ser el guionista de tu vida eso debería fluir porque está acá, como te lo dije ahorita está en el corazón y está en el querer dar ese primer paso, mira por aquí Rose está cocinando y está escuchándolas, si ven no tiene la barrera del tiempo ni del no poder, siendo otra pudo haber dicho no puedo ir a la Ovia Ivonne porque tengo que cocinar, no ella lo hizo posible porque su corazón quería estar acá, gracias Rose por darnos este ejemplo tan bonito. Claro, gracias Rose por sacar el tiempito para escribir porque yo estoy ahí en la cocina con las manos mojadas y todo, escribir en el celular es todo un reto, mil gracias por estar aquí por compartirnos ese mensaje, claro que sí y fabulosa información Lau, claro lo que tú nos estás diciendo, querer es poder y todo lo demás de alguna manera son, bueno y más que excusa realmente a mí la palabra excusa no me resuena tanto porque es como darse látigo y creo que parte de este proceso además de reconocer lo que hemos venido haciendo que no nos da resultados y querer cambiarlo también es ser compasivas, compasivos con nosotros mismos saber que vamos en ese proceso que en la medida que tengamos la intención genuina en el corazón de hacer nuestra vida una película de acción, de amor, de lo más hermosas que hay en el mundo pues estamos haciendo también lo mejor posible ¿no? en donde vamos y creo que eso es importante super listo Rose gracias entonces bueno justamente la siguiente pregunta Lau es ¿cómo encontrar ese poder personal? o realmente existe bueno ya hemos hablado de que sí existe claro ese poder interior ¿cómo lo encontramos? ¿cómo lo trabajamos? ¿cómo hacemos que sea cada vez más fuerte para lograr esa transformación que queremos en la vida? bueno qué pregunta tan bonita yo creo que lo primero es dar por hecho que todos tenemos un poder creador eso no fue asignado a unos sí a unos no o sea créanme que no fue a Ivonne sí a Rose no a Lau sí a Alejo no no entonces un poder creador que nos corresponde a todos como humanidad a todos o sea ahí no hay diferencia alguna entre personas todos tenemos la misma capacidad del poder creador no estoy queriendo decir que todos vivamos en las mismas circunstancias ni más faltado o sea soy súper consciente que todos tenemos circunstancias distintas en la vida que hay que enfrentar y que hay que afrontar de una manera distinta pero todos sí tenemos ese poder creador entonces lo primero que hay que hacer es reconocerlo reconocerlo como ese don especial que Dios la vida el universo quien quiera llamarlo nos dio nos dio y es conectarnos ahí desde ese desde ese poder interior entonces lo primero es saber como te decían esos pasos que tú puedes hacerlo que no necesitas a nadie más para hacerlo sino que realmente necesitas conectarte contigo mismo pero para hacerlo necesitas herramientas y no sé si por ahí tengas anotada esa pregunta pero yo me voy a adelantar porque ese poder creador necesita unas herramientas para poder desarrollarse porque está ahí pero tú necesitas despertarlo creo que la palabra más que desarrollarlo es despertarlo sacarlo a flote sacarlo de ese corazón y la manera en como realmente lo hacemos o como yo lo recomiendo es sacando espacios en tu día para tener un tema de conexión y de autocuidado yo recomiendo mucho en las mañanas tener mañanas empoderadas a mí me gusta un montón porque el tono en el que empiezas tu día debería dictar el resto de tu día si tú arrancas tu día con un acelere con chats con emails respondiendo llamadas quizás un poco acelerada pues con seguridad dos, tres de la tarde tu ritmo va a estar igual pero si tú inicias las mañanas con un espacio para conectarte contigo mismo con tu cuerpo con tu respiración con tu mente quizás empieces a encontrar esas respuestas que te vas a hacer entonces las herramientas que yo recomiendo son herramientas que están centradas en el bien ser ¿qué es eso del bien ser? de hecho es una transición una mirada muy bonita que vengo desarrollando con unos aliados que se llaman Vicenis y es como dejamos de estar en el bienestar y en el bien hacer que precisamente su nombre es hacer y estar y nos trascendemos es al bien ser a reconocer primero que es la nueva era del ser humano que el ser humano es quien tiene que estar en el centro que parte de la autoridad que parte de la autorrealización y del autoconocimiento creo que esa es una palabra que quizás también le quiero subir mucho el volumen el autoconocimiento es importantísimo si tú no te conoces pues no vas a poder ser el guionista de tu vida porque si ni siquiera partes de ti mismo ¿cómo vas a partir de otra realidad? entonces en esas mañanas empoderadas yo recomiendo mucho que las personas se conecten con diferentes actividades que les haga vibrar su ser por ejemplo el yoga y qué más que estar con una invitada como tú hoy acá para hablar de ese tema y creo que ya voy a ser yo la que te pregunta Ivonne ¿qué tal? voy a cambiar el... me encanta y quisiera que también le contaras a mi comunidad porque acá hay personas conectadas de mi comunidad ¿cómo pudiéramos conectarnos con ese poder creador a través de una disciplina tan hermosa como lo es el yoga? ay tan linda Lau claro que sí bueno no yo encantada a mí me encanta hablar de yoga y mi audiencia lo sabe bueno aquí tal vez tocaré algunos temas que ya ellos han escuchado antes ellas y ellos han escuchado antes pues mira el yoga es mucho más que las posturas ¿no? es algo que en occidente en nuestros países hemos conocido por la parte física y de hecho muchas veces ni siquiera tanto por el bienestar que ofrece sino más por la parte acrobática ¿no? entonces muchas veces existen incluso mitos de no es que yo no hago yoga porque es que yo no soy delgada no soy flexible además eso es para mujeres eso no es para todo el mundo ¿sí? y finalmente el yoga más que las posturas es como lo llamo yo una ciencia de desarrollo personal de las más antiguas que hay en el mundo y se alinea completamente con lo que hemos venido hablando aquí tú y yo hoy Lauri porque de hecho me gusta comenzar contando que la palabra yoga significa unión yoga significa unión y muchas veces pensamos que es unión de mente y cuerpo porque en principio percibimos que somos seres divididos ¿no? y también creo que eso viene de la educación o más bien de la falta de ella como hablábamos al principio de nuestra conversación sí, creemos en principio que somos el cuerpo porque es lo que se ve es lo que alimentamos es lo que la sociedad muchas veces le ha dado mayor importancia pero pues somos finalmente mente, cuerpo y espíritu o alma de manera indivisible somos todas las cosas y por eso tan importante esa conexión que tú has venido mencionando en la noche de hoy para más allá bueno, uno para escuchar el cuerpo que a veces es evidente porque es lo que sentimos es lo que tenemos ahí tangible y muchas veces somos como Santo Tomás ¿no? ver para creer pero el cuerpo sabemos que está ahí pero muchas veces ni siquiera lo escuchamos ¿no? y mucho menos escuchamos nuestras emociones ay querido Lenin, Ramona por ahí se están conectando que bueno verlos también muchas veces incluso nos desconectamos de nuestras emociones porque siento por lo menos ha sido mi experiencia creo que también ha sido la de muchas y muchos de los que pueden estar aquí y es nos han enseñado que las emociones es mejor dejarlas de lado ¿no? evitar expresarlas porque además pueden ser inconvenientes a nivel social pueden incomodar a otras personas también tenemos ahí nuestros paradigmas de género ¿no? entonces si eres hombre no lloras si eres mujer el bienestar de los otros está por encima del tuyo bueno una cantidad de cosas de creencias sociales y limitantes que tenemos entonces las emociones también de alguna manera son como un tabú y bueno los pensamientos ¿no? que por supuesto los pensamientos vienen de la mente la mente es una herramienta fabulosa que tenemos nosotros como seres humanos así como tenemos este cuerpo maravilloso y perfecto pero muchas veces la mente toma vida propia y justamente en estos días escuchaba una frase que me resonó muchísimo y es que la mente es un excelente sirviente pero es un pésimo maestro entonces muchas veces nos dejamos bueno y maestro digo como de el señor que da las órdenes al sirviente si es es muy mal señor porque nos lleva para donde queramos y por eso nos dejamos llevar por los pensamientos por pensamientos que pues en últimas generan esos resultados en nuestra vida que son de los que estamos hablando de que podemos querer cambiar entonces bueno todo esto para decirles que el yoga nos recuerda esa unidad por otra parte nos une con la energía superior también lo decías tú Lauro puedes llamarlo Dios puedes llamarlo universo puedes llamarlo energía creadora ese es el verdadero significado de yoga esa unión y esa unión también en transitividad es unión con todo lo que existe porque todos finalmente somos uno eso es lo que nos enseña el yoga entonces por eso mi dolor bueno o más bien el dolor de alguien más es mi dolor la alegría es mi alegría y por eso es importante algo también que tú mencionabas muy bien que es parte de nuestro propósito y es no solamente pues hacer lo que me gusta lo que me hace feliz sino como eso que finalmente son mis dones lo que se me facilita es lo que me hace feliz son mis dones como pongo esos dones al servicio de quienes me rodean y hago que esa luz que brilla dentro de mí que cada vez hago más más brillante y más fuerte realmente también ilumina a las personas que están a mi alrededor entonces pues con esta explicación creo que fue un poquito larga pero bueno con esta explicación de qué es el yoga pues hay muchas herramientas ahí ya le vemos otra otro matiz diferente a las posturas realmente la postura las posturas son uno de los cinco pilares que utilizamos en yoga y son para lograr esa conexión con el cuerpo para escucharlo para respirar de manera consciente para hacer que la energía se mueva dentro de nosotros también manejamos por supuesto otras herramientas como tú lo mencionas aquí hablamos de herramientas como la meditación ese es el segundo pilar de hecho me encanta porque el segundo pilar es meditación y actitud positiva que también está muy en línea con lo que estamos hablando sí y si hiciéramos la comparación de nuestro ser completo con un vehículo con un carro la meditación lo que nos ayuda es a tener al conductor de ese vehículo en un estado perfecto sí que esté súper descansado que sepa para dónde va que tenga el mapa el GPS y clarísimo que lo pueda ver bien que tenga todas las condiciones para manejar perfectamente eso finalmente es lo que hacemos con la meditación entrenar la mente para hacerla una herramienta que realmente no sea muy útil y no que nos juegue malas pasadas como a veces nos ocurre un tercer pilar es la respiración en yoga lo llamamos pranayama que es control de la energía vital eso es lo que significa esa palabra literalmente traducida desde el sánscrito y bueno es importantísima es importantísima si no tuviésemos energía seríamos pues no sé un montón de huesos y carne ahí sin hacer mayor cosa ¿verdad? entonces ese prana más allá de la energía corporal también nos da la energía para pensar para sentir entonces la respiración es una herramienta poderosísima poderosísima para controlar esa energía vital bueno la relajación que también es una práctica conocida de yoga y que es importante y pensando también en tu experiencia de vida creo que y bueno que es la de pronto muchos también se ven reflejada reflejados en ella es algo que nos hace mucha falta en esta vida caótica moderna ¿no? parar porque estamos enfocados tú lo has dicho muy bien en hacer 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 lograr muchas veces en filmar e interpretar la película que otros quieren o nos han de alguna manera vendido ¿sí? que no necesariamente es la película que nosotros queremos hacer con nuestra vida y nos quemamos nos quemamos y nos pasan cosas como las que te ocurrieron a ti entonces por eso la relajación es tan tan importante y finalmente una alimentación adecuada este es uno de los cinco pilares del yoga y creo que es muy claro para todos sobre esto pues no andaré mucho digamos que esta no es una conferencia relacionada con nutrición y con alimentación pero creo que todos sabemos que necesitamos ingerir alimentos de calidad porque finalmente ellos hacen el cuerpo o sea mis dedos mis uñas mi cabello mi piel están hechas de lo que como entonces si consumo alimentos que pues digamos procesados una cantidad de azúcar de químicos pues por supuesto mi cuerpo no va a ser el mejor no va a tener como toda la fortaleza que necesita entonces bueno esto es como un resumen en términos generales de lo que hace el yoga y de lo que nos entrega para este camino de crecimiento personal y de conexión interna claro esto gira en torno aquí digamos con esto cierro en torno a reconectarnos con nosotros mismos con esa esencia con ese ser interior hacerlo cada vez más o lograr cada vez más esa unión con los seres que nos rodean no solamente seres humanos todos los seres que nos rodean y la energía divina y a partir de eso transformar no solo nuestra vida sino en ese camino también la vida de los demás y el mundo respondí tu pregunta Lauris me podría quedar oyéndote yo me podría quedar oyéndote toda la noche hablar sobre el yoga porque realmente es un tema muy apasionante para mí pero voy a rescatar dos cosas de todo lo que dijiste esos cinco pilares clarísimos pero creo que me quiero quedar con solamente una frase es conectarnos con nosotros mismos porque es que es ahí donde hay un hilo conductor absolutamente maravilloso con ese poder creador o ese ser guionistas de nuestra vida pues si tú no te conectas contigo mismo muy difícilmente serás el guionista de tu vida y bueno y lo segundo que quisiera también como rescatar es lo que decías que la práctica de yoga también nos ayuda a ser un pare a dejar a un lado digamos que todo ese tema de estrés y de ansiedad en el que vivimos día a día y quería precisamente que me contaras ya la última pregunta ¿qué le podemos regalar a las personas que hoy nos están acompañando como herramientas de vida para poder combatir eso en nuestro día a día? Vale, Laura discúlpame porque aquí se cortó un poquito la comunicación entonces tú me dices ¿qué herramientas para aplicar el pilar de la relajación dices tú? No, la relación entre el yoga y el estrés ¿cómo podemos tener al yoga como una herramienta antiestrés? Uf, es una de las mejores herramientas que hay porque el estrés realmente es una reacción de nuestro cuerpo y de nuestra mente digamos es una reacción natural a situaciones que consideramos amenazas de nuestro entorno cuando tal vez éramos una sociedad pre-civilización es decir cuando vivíamos como cazadores recolectores pues desarrollamos esta reacción natural y buenísima del estrés ya les voy a contar por qué es buenísima pero qué pasa hoy en día porque ya no la vemos tan buena claro porque si estábamos por ahí caminando por la sabana o por los bosques y llegaba un león bueno aquí no hay leones llegaba un jaguar entonces por supuesto en este momento se activa se dispara nuestra reacción de estrés es para hacer algo que se llama huir o esconderse de hecho así se llama fight or flight sin pelear o huir es la reacción pelear o huir y es completamente necesaria para que salvaguardemos nuestra vida y está perfecta en esa reacción es que ocurre ocurre que nuestro corazón comienza a bombear más rápido porque por supuesto necesita mandar sangre a las extremidades para poder salir corriendo también se agita nuestra respiración para que lleguen más oxígenos a nuestros músculos y qué pasa con eso que en este caso es buenísimo que toda la sangre y la tensión del cuerpo va hacia afuera las extremidades pero nada hacia adentro entonces está muy bien cuando estamos en una situación de estrés por no sé dos minutos tres minutos dos horas mientras corremos y nos salvaguardamos del jaguar pero lo que nos pasa en el mundo moderno es que vemos amenazas pues no como el jaguar necesariamente pero sí veo la amenaza de la incertidumbre de la pandemia la amenaza de que no sé si se va a perder el trabajo la amenaza de no sé si mi pareja me quiera me va a dejar qué va a pasar con mis hijos bueno mil cosas y ese estrés si no pasa tan rápido como el del jaguar que me escondo o me come y ya todo terminó pero bueno ese es otro escenario sino que permanezco en ese estado por meses semanas o incluso años y nos pasa perdóname Laura y te traigo como ejemplo lo que te pasó a ti ¿sí? eso nos ocurre entonces en la medida en que yo ya para disculpa para responder tu pregunta en la medida en que yo practique estos cinco pilares del yoga entre otros voy pues por una parte a ser más consciente de controlar mis pensamientos y mis emociones o por lo menos de aceptarlos y decir sí tengo miedo ¿sí? siento incertidumbre pero poder respirar por un momento de manera lenta profunda enfocarte en el momento presente y decir bueno estoy viva puede ser el caso de que tengo salud estoy bien tengo mi familia a mi lado sin darte cuenta de eso agradecerlo y simplemente respirar y volver al momento presente calma tu sistema nervioso central hace que se leven tus defensas que mejoren tu digestión que es una gran cantidad de cosas que se ven alteradas por lo menos a nivel físico con el estrés y todas las otras prácticas de yoga también la meditación es fabulosa por la misma razón calma la mente te centra te permite encontrar ese poder interior del que hemos venido hablando encontrar también el poder superior y confiar en que en que las cosas se van a ir desenvolviendo de la forma en que tú las deseas en que tú las estás construyendo las estás diseñando como tú lo mencionabas Lauri entonces la meditación es una herramienta fabulosa para eso por supuesto las posturas también tienen muchísimo más impacto a nivel físico muchas veces cuando estamos con estrés y créanme yo he estado ahí yo también trabajé durante 20 años en el mundo corporativo también tuve la época de reuniones de 6 de la mañana a 8 de la noche almorzando en el puesto de trabajo no durmiendo pensando en los informes y en todas las cosas que tenía que hacer y bueno en esa época de mi vida fue que conocí el yoga a través de las posturas justamente y cuando hacía yoga me desconectaba de eso y me conectaba con mi respiración con el movimiento del cuerpo me pasaban los dolores de espalda de cuello de cabeza que son muy normales para las personas que normalmente están 8 horas sentadas frente al computador entonces también es la práctica de asanas o de posturas es una herramienta fabulosa para lograr esa conexión y para quitar digamos las molestias generales del cuerpo cuando estás evidenciando estos efectos del estrés y la alimentación por supuesto por supuesto en la medida en que muchas veces nos pasa entonces estamos con estrés y lo que hacemos es tomar una cantidad de tinto hay muchas personas que fuman un montón porque les calma el estrés también incluso llegamos a ingerir medidas alcohólicas a comer muy mal no comemos o comemos papas fritas o lo que nos encontremos por ahí entonces por supuesto nuestro sistema tampoco tiene la forma de recuperarse de esta reacción sostenida de estrés que hemos venido manteniendo que ya per se pues está dañándonos por mantenerla por mucho tiempo pero si además pues el combustible que estamos entregando a nuestro cuerpo no es el más adecuado pues tampoco vamos a poder salir fácilmente de allí entonces estos son solamente algunos ejemplos laurí por supuesto aquí lo que además que tú y yo hemos hablado horas de este tema del yoga como tú lo dices aquí hago un pequeño resumen de todo lo que el yoga puede hacer por nuestro bienestar y también para cerrar esta intervención laurí la respuesta a tu pregunta quiero decirles que también no es algo solamente como que aprendí en el curso de yoga y que he leído sino fue algo que experimenté en mi vida y de hecho también cuando llegó un momento de transición y me dices esas preguntas que tú te hiciste laurí también en tu vida como de bueno qué es lo que me hace feliz y sobre todo les confieso que la principal pregunta que me hice en ese momento es cómo puedo invertir mi energía mi tiempo y mi vida de una manera que tenga mayor impacto en el mundo y ahí fue cuando dije en el yoga seguía siendo ingeniera seguía trabajando en la compañía para la que trabajaba pero ya me he formado como profesora de yoga ya he venido compartiendo este conocimiento y no solamente esa experiencia sino la transformación que habían tenido en mi vida finalmente yo decidí estudiar irme a la India estudiar yoga porque ya había visto los beneficios que tenía la práctica física en mi vida la práctica de respiración no tenía ni idea de que era meditar para mí eso era como uuuh ni idea por eso decidí irme a estudiar y aprender y ahí fue cuando quedé enamorada así como diciendo wow qué es esto tan fabuloso comencé a practicarlo en mi vida y cada vez fui teniendo más esa conciencia de todo lo que hablamos hoy laurí todo lo que hablamos hoy de mi ser interior de la transformación que podía lograr en mi vida el impacto que podía tener en el mundo y así fue que decidí dedicarme al yoga descubriendo que era más que las posturas era todo ese sistema de desarrollo personal que para mí había funcionado también y que por eso desde ese momento quise compartir con la mayor cantidad de gente posible divina y lo bonito del yoga es que el yoga no es lo que hacemos en el mat solamente es también todo lo que logramos hacer luego fuera de él y cómo incorporamos en nuestra cotidianidad todo ese aprendizaje que esta disciplina tan hermosa nos trae y bueno precisamente ya que estamos a unos minutos de finalizar pues no podemos irnos sin un regalo muy especial que les trajimos hoy a todos ustedes y es que no queremos que esto se quede en la teoría queremos que lo vivamos juntos queremos que realmente nos demos la oportunidad de acercarnos a ese yoga como una práctica antiestrés sabemos que hay muchas personas que están pasando en este momento por situaciones no tan fáciles donde tenemos ansiedad en nuestra vida depresión quizás estemos desconectados de nosotros mismos o no tengamos ni idea quiénes somos ni para dónde vamos ni qué queremos entonces queremos invitarlos a un programa muy especial pues que Ivonne nos va a dar un gran regalo y es poder vivir con ella un reto de siete días de yoga nos vamos a conectar durante siete días seguidos a vivir un programa que se llama por acá tengo el nombre yoga antiestrés siete días para reducir la ansiedad y encontrar tu paz interior absolutamente hermoso creo que va a ser un programa absolutamente hermoso donde vamos a tener la oportunidad de aprender de ti podernos conectar siete días seguidos a partir del 20 de octubre a las seis de la mañana precisamente porque hablábamos de la importancia de empezar esas mañanas empoderadas y queremos que la comunidad o nuestra comunidad se beneficie de la práctica del yoga iniciando el día entonces para que estén muy atentos a nuestras redes estaremos muy próximos a comunicar la página donde se pueden registrar donde nos dejan sus datos y a través ya luego pues del email o los vamos a contactar les damos los accesos para que empecemos a vivir este yoga antiestrés juntos a partir del 20 de octubre es gratuito es un regalo que queremos darle con nuestro inmenso amor y generosidad para que juntos sigamos aprendiendo de esta práctica y aprendiendo de la vida que de hecho para mí el yoga es un maestro y bon te confieso que me cuestan muchas posturas pero entendí que eso es un tema de miedos de egos que tengo que resolver y pues nada nos vemos en el mat aprender juntas que rico ay excelente Laura y mil gracias de verdad me encanta esta iniciativa que estamos aprendiendo juntas me siento súper honrada y feliz de tener la oportunidad de compartir esto con todas las personas que nos están viendo en vivo en este momento con las personas que después van a ver este conversatorio que espero que les haya resonado sobre todo que les haya aportado algo algo que les deje algo nuevo que pensar y por supuesto claro que sí nos vemos a partir del 20 de octubre para que vivamos el yoga de verdad más allá de las posturas y es para todo el mundo si no has hecho yoga antes no hay problema si no haces ejercicio regularmente tampoco finalmente aquí pues no vamos a hacer una maratón una competencia física incluso si tienes alguna condición particular el yoga se puede adaptar es para todo el mundo entonces nos encantará tenerlas y tenerlos allí Lauris mil y mil gracias y para finalizar ahora sí para cerrar esta conversación tan hermosa que nos regalaste hoy y que bueno pudimos compartir cuéntale por favor a las personas que nos están viendo cómo te pueden encontrar y cómo pueden seguir su trabajo tan divina Ivonne claro que sí pues los invito a todos a que visiten nuestro sitio web www.growingworld.com ya se los voy a escribir por acá por el chat para que les quede más fácil a todos en la plataforma encuentran cursos gratuitos también me interesa un montón que las personas que quizás no tengan recursos económicos hoy no dejen de aprender el querer es poder en la plataforma encuentran cursos gratuitos cursos pagos más de 20 maestros los invito a que se den la pasada por el sitio web a que se den la oportunidad de aprender de eso en lo que nunca hubo escuela que es ser ser seres humanos aprender a conectarnos con lo que somos y sobre todo que recordemos cada día no me quiero despedir de este live sin recordarles que cada uno tiene un poder creador absolutamente inmenso entonces nada esas son nuestras redes el instagram pues como acá estamos ya conectadas les queda a todos muy fácil ver nuestro instagram es igualito es growing world también los esperamos en nuestra comunidad para que compartan con nosotros todo este camino del bienestar porque el bienestar es un camino no es un no es una meta que tengamos que alcanzar un día puntual sino que tenemos que disfrutarnos este camino de aprendizaje y de experimentación así es laurí como la vida y como la felicidad digo yo todos son caminos no metas laurí mil y mil gracias aquí dejaste tus datos también en facebook voy a incluirlos con la información del video para que los amigos que nos están viendo por esa plataforma también puedan seguirte y así pues todos hemos llegado al final de esta conversación laurí mil y mil gracias por tu tiempo por haber aceptado mi invitación por haber creado este regalo que vamos a darle a todos entre las dos bueno y entre nuestras comunidades mil gracias y bueno espero que que tengamos una nueva oportunidad pronto para continuar la conversación o para hablar de otros temas esta conversación ha estado muy interesante fascinante así que espero que no sea la última tan divina gracias a ti gracias a todos los que nos acompañaron les deseo una feliz noche y bueno hasta la próxima un abrazo para todos gracias a laurí lo mismo gracias a todos los que se conectaron un beso y nos vemos pronto gracias